Música Queremos comenzar esta rueda de prensa rechazando esta ola de violencia que se generó en el país y que nos afectó en nuestra querida Ciudad de Mérida ola de violencia que se inicia a partir de las declaraciones del señor Capriles cuando desconoce el triunfo de Nicolás Maduro él no acepta lo que todo un pueblo decidió él incluso trata de presentar un discurso con muchas contradicciones sigue intentando mostrarle al país que es un demócrata un demócrata acepta los resultados del árbol un demócrata que además hay que quedar bien claro que todo el proceso de elección fue certificado por incluso sus propios voceros que estaban en todas las mesas de votación al terminar el proceso se levanta un acta se revisa se cierra el proceso y eso es validado por todos los que están allí testigos del candidato de la patria el compañero Nicolás Maduro como por los testigos del candidato de la oposición del candidato al antichavismo Capriles Radosque es decir es un proceso que cuenta con el rigor y la certificación de cada uno de los que estuvieron allí participando entonces evidentemente lo que estamos es frente a un plan de desestabilización así como lo denunció el compañero presidente Nicolás Maduro hay un plan de desestabilización que ya arrancó desde algunas hace semanas que viene en etapas y que actualmente está en pleno desarrollo esa declaración y luego la declaración siguiente cuando él se dirige a una parte del país y les dice que van a salir a la calle que van a ir a protestar en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral pues bueno comienza a partir de ese momento a generarse una ola de violencia una ola de violencia que en el país ya lleva más de dos muertos compañeros eso es lo que le espera a este país si este señor que aspiraba ser presidente logra las intenciones de desestabilizar el país nosotros hacemos un llamado aquí el Estado fue agredido vilmente por estas bandas fascistas ayer en la ciudad vimos cómo se desplazaron a lo largo de toda una serie de avenidas en la avenida en la avenida las américa ustedes vieron el desastre cómo quedó esa avenida las américa por todos lados quema de cauchos quema de basura escombros barricadas yo no sé si nuestra población nuestra población general quiere una ciudad así incendiada por los cuatro costados vemos que en la avenida Ordaneta no solamente se limitaron a ir a protestar agredieron incluso intentaron agredir las instalaciones y fueron nuestros periodistas compañeros y colegas de ustedes los compañeros de Jeveca Mundial que está ahí en las inmediaciones del CNE muy cerca del CNE fueron agredidos por estas bandas fascistas intentaron incluso intentaron ingresar a las instalaciones de Jeveca Mundial eso definitivamente muestra el carisma muestra la verdad la cara real de estos señores estos señores no están interesados en ningún conteo de votos como ellos lo que han planteado ellos lo que tienen es un plan de desestabilización esa es la excusa que ellos tienen en este momento para agredir nuevamente a la patria de Bolívar a la patria del comandante Chávez entonces el tema de la seguridad es un tema integral nosotros los cuerpos de seguridad su misión y así lo ha definido el presidente Nicolás así lo ha definido el ministro Reverol así lo ha definido el comandante Guillén el gobernador es una acción de contención fundamentalmente no caer en la provocación es de contención disuasión conversación evitar que eso vaya y hasta ahora por eso repito nuestra afectación a nuestro cuerpo eso se ha podido dar ¿verdad? ahora ¿qué estamos haciendo? todo este material nosotros ahora estamos levantando todo un documento para ser entregado a la fiscalía nosotros le pedimos a la población fíjense ayer estaban bandas armadas cerca de los tribunales nos llamaron porque la red social también sirve para que nos informen de los demandas nosotros pedimos a los compañeros que utilicen la red social para informar de todos estos demandas nosotros llamamos uno como gobierno a nuestros cuerpos de seguridad ellos quieren una confrontación nosotros no vamos a caer en esa confrontación iremos valorando iremos viendo pero no vamos a caer en esa confrontación nervios de acero los cuerpos de seguridad con sus niveles de contención no dejar que ellos se propaguen y se disminen por todos los rincones no la inteligencia militar está actuando está ubicando los factores de perturbación esos mercenarios que contratan para venir y generar esa ola de violencia y la inteligencia social que somos todos una información una foto un mensajito en tal sitio y bueno la policía siempre está presta para desplegarse por todas partes y actuar y evitar que esto llegue a situaciones más delicadas y Gracias.